Hay mucha preocupación, José, con cualquier persona con que vos hables, te dicen que tienen muchos conocidos, muchos amigos, familiares con dengue o que estuvieron en algún momento y que, por ejemplo, hasta hace algunos días se veía en el CAPS filas de 20, 30 personas esperando ser atendidas por los síntomas de esta enfermedad que en la provincia, ya como dijo recién el doctor Fernando Contreras, oscila los 1.500 casos. Vamos a hablar ahora con algunas vecinas para que nos cuenten, estamos en la plaza principal, pero ellas viven en zonas donde hay muchos casos. Buenos días, ¿su nombre? Buenos días, Analia Maldonado. ¿En qué zona de Lules vive? Yo vivo en la parte del barrio El Oratorio. Y usted me decía que tiene muchos vecinos que tienen dengue. Sí, hay muchos vecinos, digamos, con el contagio este del dengue, pero bueno, como todos sabemos, no podemos culpar a nadie en el porqué, es normal, digamos, por el tema de las aguas y todo eso. Pero sí, hay muchos, muchos casos de dengue. ¿Cómo la vienen pasando? ¿Qué se cuentan entre los que han tenido? Y bueno, digamos, van a los CAPS a hacerse los estudios, mucha medicación al tema del dengue no tenés porque normalmente es reposo y cuarentena. Pero sí, hay mucho. ¿Y hay preocupación entre los vecinos o no se habla? Sí, hay preocupación, yo supongo, como todo, toda enfermedad que hay, así que, digamos, cuando ya está muy avanzada y todo eso, sí. Y sí, normalmente se cubren con el repelente, bueno, el famoso espiral, por así hablar. Volvió, volvió a picar en punta la espiral. Volvió ahora el X5, el que sea, pero todo que sea referente a que podamos invadirlo al mosquito. Y bueno, el tema limpieza también hay, que hemos visto los camiones, la Muni. ¿Se ve que están limpiando las calles? Digamos, por mi zona, sí. Ellos te especifican un día que vos saques todos los cacharros para que pase el camión de la Muni y lleve, digamos, todo lo que es referente a lo que te puede acumular el tema del dengue. ¿Usted estuvo? No, gracias a Dios, no. ¿Se ponen repelente ahora? Sí. ¿Está con repelente ahora? Exactamente. ¿Y a ver por acá usted, su nombre? Hola, Graciela. ¿También está con repelente? Sí, sí, mira, yo vengo a un curso acá que edita en la municipalidad y vengo con repelente a full. ¿Se habla mucho de esta cuestión? Bueno, sí, yo tengo un grupo de gente que somos jubilados y practicamos Newcomb y en el grupo nuestro hay muchísimas personas que están con dengue ahora. ¿Qué síntomas tienen, los más frecuentes? Una señora me dijo que ella estaba muy mal, que tenía mucho dolor de estómago, cabeza y que estaba endurecida, los músculos, que es una cosa que se entumece, digamos, el cuerpo y que, bueno. ¿Rompe huesos le dicen en la enfermedad? Sí, decía que tenía mucho dolor muscular, digamos, que no podía ni levantarse de la cama. Y bueno, y yo lo que te quería decir es que yo vivo en la reducción. Y ahí vivo en un pasaje que se llama Saúl Menem. Y, por ejemplo, ahí tenemos agua servida que corre todo. Y no es servida, en realidad es agua que me han dicho a mí que sale de una casa, pero es agua, dice, del desagüe. Todo el tiempo. Y así, imposible evitar que se sigan proliferando los casos. En la cuadra mía, se hace hasta verde, a veces hay hasta el norte, digo, pescado, porque está todo lleno de semujo verde. Y tenemos que salir con mi esposo, con el Aragán, a correr toda esa agua. Echamos lavandina para ver si así de esa manera va, porque hasta una señora de la vuelta de mi casa me ha dicho que hagamos algo, pero le digo que le vaya a ella, reclama al vecino, porque no es de mi casa que sale el agua. Pero bueno, ahí tenemos esa agua estancada que me da terror. Te digo, la verdad que yo todos los días con el maestro salimos a sacarle y correr todo eso que se estanca ahí. ¿Y en algún momento llega gente, no sé, del municipio, para poder limpiar eso? Bueno, no. Hasta ahora nunca, porque yo soy la que lo limpio. Es más, yo por ahí digo, es verdad que corren por la parte mía, pero tengo vecinos al frente que no creen que porque me corren por mi vereda, ellos no les puede pasar que tengan también el mosquito. Pero no, lo único que somos los dos con mi esposo que corremos es eso. ¿Falta conciencia ambiental, sobre todo en la cuestión de la limpieza? Me parece a mí que sí. Mucha conciencia ambiental en ese aspecto, sí. Porque le hace falta a la gente que se preocupe, no sé si es que no le pregunto. Yo estoy muy preocupada. Tengo la verdad una que vienen mis nietitos y me da terror que... ¿Tiene algún familiar contagiado, amigo? Amigo, sí, que te digo, del grupo de... Ah, del grupo, sí. ...como cinco o seis personas que están y hay familia que sé que había, como toda la casa estaba en condena. ¿Su nombre? Graciela. Muchas gracias, Graciela. Y saber que ya que estamos, que voy a pedirle al intendente o a la futura intendenta que si pueden pavimentar mi calle, porque en Reducción es la única calle que no han pavimentado. Día, dirección exacta. Pasaje de Saúl Menén. Es una cuadra nada más que está sin ni siquiera adoquín ni pavimento. Entonces hay peor el agua, se queda estancada ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, hasta ahí entonces el testimonio de dos vecinas. Vamos a seguir caminando por acá, por la plaza principal de Lules. Sabemos que por ahí las zonas más afectadas son las que tienen más preeminencia de lo vegetal, por ahí la periferia o las zonas más cercanas al río. Pero insisto que uno se detiene a hablar con los vecinos y todos están al tanto de la situación y en general están bastante preocupados. Vamos a acercarnos ahora a ver si podemos hablar en vivo con otros vecinos acá en Lules. Entonces, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Los molestos dos segunditos? Las molestos dos segunditos. Queremos preguntar por el tema dengue. ¿Tienen algún conocido? ¿Tuvieron ustedes? ¿Saben algo? No. Gracias a Dios no tenemos, no hemos tenido casos. Ninguna creo de las que estamos acá, pero sí, estamos atentas, estamos alertas. ¿Están con repelente ahora? Sí, y tenemos unos chicos que están en la escuela, por más razón, porque esta es la zona que más afectada está. Eso justamente, por eso venimos acá. ¿Y en qué aspecto se ve eso? O sea, ¿tienen muchos amigos, conocidos con casos? Y creo que más de una de nosotras tiene algún conocido que lo ha pasado o lo está pasando. ¿Y creen que se están haciendo las cosas bien para que esto no suceda? Y yo creo que las cosas no se han hecho bien desde antes, por eso estamos así como estábamos. Porque teniendo un poquito de conocimiento del tema, sé que las desinfecciones y todo eso se hacen mucho antes, cuando está el huevo, antes que prolifere. Ahora ya es imparable, dice usted. Ya se fue y más con estas temperaturas, yo creo que prolifera cada segundo. ¿Usted dónde vive? En reducción. En reducción. ¿Y ahí hay muchos casos? Gracias a Dios no, pero tenemos nuestros hijos que vienen a esta zona que es la que más afectada está y eso nos preocupa mucho. Claro, recién una vecina nos hablaba de la falta de limpieza por ahí de algunos vecinos y también de la municipalidad. ¿Usted coincide? Sí, totalmente. ¿En qué cosa se ve eso? En todos, tanto en los vecinos como en las calles, con basura. Muchos basurales hay acá, tanto en el centro como en las periferias. Si usted puede ver acá, no sé si habrá podido ver que hay algún cesto de basura, no lo hay. Sí, faltan. Faltan, totalmente. Muy abandonado el municipio y también los lugares aledaños, lamentablemente. Sí, lamentablemente. ¿Y los casos que usted conoció fueron graves? ¿Cómo la pasaron? Bueno, creo que tranquilos hasta lo que tengo entendido y de conocido. Espero que siga así, que no sea grave. ¿Su nombre? Milagros. Bueno, muchas gracias, Milagros. Hasta ahí entonces, una tercera vecina que coincide un poco con lo que está planteando, ¿no? La cuestión, entonces, 1.500 casos aproximadamente de los que se han reportado de personas que fueron a manifestar en algún efector público que han tenido o estaban con síntomas de dengue. Y San Miguel de Tucumán, con Lule, son las dos jurisdicciones, entonces, con más casos reportados. Acá hay preocupación y, sobre todo, hay pedidos a la municipalidad. Justo, no sé si nos picó un mosquito, pero me voló un mosquito en el brazo. Por las dudas nos pusimos repelente nosotros. No, claro, hay que cuidarse. Hay pedidos para que se mejore la situación de la limpieza. Insisto, acá, por ejemplo, uno podría pensar, estamos en la plaza principal y quizás acá no hay tantos casos porque, de repente, estamos cerca de la municipalidad y hay más limpieza, pero acá la vecina acaba de decir, ¿ustedes ven dónde hay basureros en esta zona? Bueno, es verdad que, hasta donde estamos viendo, faltan, ¿no? Y entonces, eso no colabora con la situación y eso. Y otros factores van explicando un poco por qué hay tantos casos, más allá de que, evidentemente, hay también una cuestión cultural, ¿no? Decían las vecinas que, por ahí, faltan ciertas prácticas de higiene que no están tan acostumbradas en las familias.